¡Puñetere! De estas personas que tienen un problema al dormir, se acuestan en una parte y amanecen en otro lado. Estas personas que prácticamente son... ¡Sonámbulos! Los que caminan dormidos, los sonámbulos, que se levantan y andan por ahí en la madrugada. Es por eso que ahora vamos a llamar a un invitado especial, porque su mejor amigo, que es sonámbulo, le está causando problemas. ¡Adelante, Joaquín, por favor! ¡Iluso! ¿Cuál es el problema que tienes con tu mejor amigo? ¿Qué tal, señorita Pueñetere? Mire, yo le voy a conversar lo que pasa. Mire, yo soy ayudante de enfermería. Trabajas en un hospital, dicen mis apontes. Trabajo en un hospital y usted sabe que uno tiene hora de entrada, pero no hay salida. A veces me toca llegar a las 3, 4 de la mañana. ¿Trabajas así todo el día hasta la madrugada? Es bastante sacrificado mi trabajo. Y llegas a tu casa a 3, 4 de la mañana. ¿Y qué ha pasado? Resulta que yo abro la puerta siempre, la mayoría de veces. Abro la puerta de mi cuarto y encuentro a mi mejor amigo Lucho acostado al lado con mi novia. ¿Tu mejor amigo acostado con tu novia? ¿Pero los encuentras haciendo algo? La verdad es que no. Están dormidos, pero están empiernados, señorita Pueñetere. ¿Pero qué te ha dicho él? Es que mire, a lo que yo lo veo, usted sabe que uno como hombre furioso va a reaccionar. Lo voy a coger, le voy a pegar y está dormido. ¿Y sabe lo que me dice mi novia? ¿Sabe qué? No le peguen, no le peguen, que se puede volver loco. Se puede hasta morir. ¿Por qué se puede volver loco? ¿Por qué es sonámbulo? Así dicen que cuando uno se levanta a lo loco. ¿Cuántos años te conoces con tu amigo? Ya como 20 años lo conozco. 20 años. Es mi mejor amigo. ¿Y el siguiente es traicionado? La verdad no sé si se está haciendo o es una enfermedad o no sé. ¡Vamos a mantener la calma aquí en el programa y vamos a llamar al mejor amigo de Joaquín, es decir, a Luchito, para que nos cuente su problema con esta enfermedad o esta situación que él vive como sonámbulo. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Ya. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro que sí o seguro que no? Seguro que sí. ¿Me lo prometen? ¡Me lo prometemos! ¿Me lo juran? ¡Me lo prometen! Vamos a continuar con el caso. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. ¿Se les ha pegado la tos? Es el clima. Bien, vamos a llamar al sonámbulo. Que pase Luchito, por favor. Vuelvese, mueve. ¿No puede ser? Vuelvese. Vuelvese. Traducción. ¿Cómo se van a quedar dormidos? Justo a la hora del programa. Por favor, cuidados. Vuelvese. 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 Silver, hazle cariñito. Dígale que se despierte. Levántate. Bebé, bebite. Ya, ya, Vanessa. Ya, ya. ¿Qué? Pero está escuchando lo que está diciendo. ¿Quién es Vanessa? Es mi novia. Tu novia es Vanessa. Iluso. Levántate. Silver. Ahí está. Este... Sí, sí. ¿En dónde estoy? Estás en Puñetere. ¿Ah? Puñetere. ¿Y yo qué hago aquí? ¿Dónde creías que estaba? En Pluritv. ¿Nadie te ha preguntado cómo se dice Santo Domingo en Quichua? ¿Qué te has creído sinvergüenza? No compadre en Puñetere. En Pluritv. ¡En Pluritv! ¿Qué es eso que apareces tú en la cama de él en la madrugada con la novia ahí dormido y empiernado? La verdad, señorita Puñetere, no sé de qué es que están hablando. Yo simplemente sé que cuando me duermo es porque me da sueño. Y cuando me da sueño es porque estoy dormido. Y cuando estoy dormido, yo no sé lo que hago. ¿Pero estás viendo lo que está hablando este estúpido? ¿Estás viendo lo que está hablando? Lo veo y lo escucho. Somos amigos. Pero la mitad no da para tanto. Tampoco es que te vayas a estar durmiendo al lado de mi novia, pues. Yo durmiéndome... Oye, no, es una enfermedad. ¿Qué enfermedad va a ser? Por favor, por favor. Está bien, no, no le voy a pegar a un saludo. No, no le voy a pegar si se quiera dormir. Shhh, silencio, por favor, que se ha quedado dormido. No vamos a hacer bulla. Eso pasa siempre, señorita Puñetere. Se ha quedado dormido, escúchenlo como ronca. Tiene que llenar de mi culpa, señorita Puñetere. Oye, cállate. Va a ser este caso es terrible. Este tipo se queda dormido. Silber, ayúdame, por favor, despiértalo nuevamente. Levantate. No, 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 yo no fui, yo no fui. Tranquilo, Lucho, estás aquí en Puñetere, cálmate. La conciencia te lo acusa. Alguien que nos puede confirmar realmente qué está sucediendo es tu novia, Joaquín. Lucho, vamos a llamar a Vanessa para que nos cuente un poco y nos rinda testimonio de qué pasa cuando tú llegas a la casa. Que pase, por favor, la novia de Joaquín, Vanessa, adelante. ¡Vanessa, bienvenida! Esa es tu novia. ¿Eres loco? Por favor. Cuidado, que se quedó dormido, lo puedes lastimar. Por favor, a ver, por favor, tranquilidad. Es un insensible, señorita Puñetere. ¿Qué es insensible? ¿Cómo es que está intentando sin él? Por favor, quiero hablar con tu novia. Vanessa, bienvenida a Puñetere. Hola, señorita Puñetere. Muchísimas gracias. Tu novio nos hablaba de tus atributos. Realmente, ¿puedes darte una vueltita? Dice que te pareces mucho a Jennifer López. A ver, ¿puedes bailar como Jennifer? ¡Ay, puta! ¿Van, señorita Puñetere? Porque él me mira como ojos de amor. ¿Qué piensas tú de que él aparece dormido en la cama tuya y de tu novio contigo? Mira, señorita Puñetere, yo lo entiendo. Lo que pasa es que este peluchito, porque yo le digo así de cariño, peluchito... ¿Cómo le dices? ¡Oye, recállate a mí! ¡Es tu amigo! ¿Qué te pasa? Es tu mejor amigo. Jamás va a pasar algo entre los dos. Pero tampoco le vayas a decir peluchito, pues. Oye, oye, pero si es tu mejor amigo. Mira, señorita Puñetere, lo que pasa es que él tiene un problema. Es sonámbulo. Cuando yo estoy durmiendo, de repente estoy así acostadita cuando siento algo duro. ¿Algo duro? Sí, señorita Puñetere. ¿Y qué? Algo duro que me apunté. Oye, ya, pues, oye, ¿qué te pasa? Porque eres mal pensado. Es que él va llegando con una lamparita. Es sonámbulo, pero no es bruto. Donde la oscura se va de trompa. Ah, llega una linterna. Sí, señorita Puñetere. Ah, verdad. Soy un sonámbulo precavido. Y de repente se acuesta al lado mío y lo siento tan calientito. A ver, a ver, a ver. Vamos a ordenar esto un poco. Este caso es muy enredado. Porque aparte, mis productores, que son investigadores también, han estado buscando más información sobre la enfermedad de Lucho. Porque muchas veces también amanece dormido a la vuelta del barrio, en la casa de Jessica, tu hermana. ¿Qué? En este mismo momento tú me explicas cómo es eso de que tú amaneces al lado acostadito con mi hermana. Oye, es que tú eres loca. Tú eres mi novia. Él es soltero. Cállate, que contigo no estoy hablando. Tú dime si es la visa que vas a ir contando. A mí me respeta. Yo soy tu novio. Cállate, que estamos hablando hoy. Qué manera de no dejar hablar. Interrumpen. Explícame eso. Y tú explícame por qué le reclamas a él. Cállate. Vamos a llamar a la otra integrante de esta historia, a la otra protagonista, que es la hermana de Vanessa. Que pase, por favor, Jessica. Adelante. Oye, déjalo, déjalo. Tienes que tú eres mi novia. Siéntate tú. Mire, señorita puñetera, yo no estoy aguantando ya esta situación. ¿Qué te pasa a ti? Lláame que yo tengo que aclarar unas cosas con él y con ella. Porque es mi hermana menor y tengo que hacerme a respetar. Por favor, no se tensionen. Tranquilos. Tranquilidad. Déjeme encontrar a mí la solución. Jessica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás, señorita puñetera? ¿Cómo estás, divina? ¿Todo bien? Bien, sí. Cuéntame un poco, ¿cómo es esto de que Lucho, de repente, en la madrugada, se mete a tu casa y te abraza y aparece ahí dormido contigo porque es sonámbulo? ¿Y cómo se enteraron? Nos hemos enterado por informantes que tengo yo, mis productores. Ellos todos lo saben. Se está haciendo la loca, señorita puñetera. Bien que sabe. Desde chiquita ha sido bien mentirosa. Bien que sabe que es él el que se la va a meter. ¿Te puedes defender, por favor? No te dejes ver en la calle. ¡No te dejes ver en la calle! ¡No te dejes ver en la calle! Por favor, por favor. Tranquilidad. Silber, ayúdame, por favor. Tranquilidad. Señorita puñetera, es justo que ella venga a hacerme quedar mal en su programa. Vamos a hacerlo, vamos a llevarlo a una clínica del sueño para que lo monitoreen y lo prueben porque realmente ser sonámbulo es crónico. Entonces creo que este programa es muy difícil que nosotros lleguemos a encontrar la solución y vamos a hacer una segunda parte para llevarlo a la clínica y tener un diagnóstico del terrible problema que tiene Lucho. ¿Qué es el diagnóstico del terrible? ¡Eh! ¡Primo! ¡Primo! ¿Qué tal? ¿Cómo está, primo? ¡Muy bien, primo! ¡Muy bien! Un momentito, por favor. A ver, ¿tú eres el primo? Sí, si te puñetere. Pero no te gustas en la lista de mis panelistas. Ha aparecido sorpresa. ¿Qué pasó, primo? Así es. Lo que pasa, si te puñetere, discúlpeme, 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 discúlpeme. Yo tengo pruebas, si te puñetere, que esto no está enfermo ni nada, si te puñetere. ¡Eso es un abusador sinvergüenza que se aprovecha de ti, primo! ¿Se acuerda esa vez que nos pusimos la peluca para andar fregando? ¿Se acuerda, primo? Primo, yo me quedé ruco, primo, yo me quedé ruco. ¿Con la peluca? ¡Con la peluca puesta, pues! Cuando en eso, vienen esos pedazos así y me duentan, si te puñetere, esta sinvergüenza, y me agarra, primo. Me agarra y me pega con todo, primo. ¿A mí sí? ¡Es una verdad! ¡Mírense esta puñetera en la prueba, mírense! ¿Y esa marca? ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? ¡Lo han hecho flecos, primo! Sí, pero lo peor, si estas puñetere, que no me decían ni por mi nombre, y me decían ¡Qué rica, Vanessa, que estás! ¡Qué rica, qué rica! ¡Me decían! ¿Y así te decían, primo? Sí, y sobre todo, me decían que el tonto de tu enamorado ni se entere que es bruto. ¡Sí! ¡No tengo dormido! ¡No tengo dormido! Es cierto eso, Lucho. Lucho, despierta. ¡Despierta, Lucho! ¿Qué tienes que decir a todo esto, por favor? Tranquilidad. Tranquilidad. Lucho, por favor. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. Lucho, Lucho. A ver, un momento, sin lisura. ¿Qué? Oiga, señorita puñetera, ¿qué es esta huevada? ¿Me tiene engarrecho esto? ¡Tártaro, hijo de la valiente Selemba, puta! ¡Por favor! ¡Lucho, Lucho, Lucho! ¡Oye, tú, Lucho! ¡Sí, tú, hijo de puta! ¡Avíspate, hijo de puta! ¡Cuatro ojos reflechuches tu madre! ¡Ya mismo las ramas te llegan al techo, Bobby, hijo de puta! Oye, suave, muy chuche, ¿qué eres loco? ¡Sin visibilidad, sin violencia! Oiga, señorita puñetera, pero estas dos son un par de perras. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a rellenar a los femeninos! ¿Qué es eso, mis permisuras? Un par de perras, señoritas puñeteres. Debería avisparte, enfermo, hijue de puta! ¡Y tú, hijue de puta! Pues, ya, pues, loco. Cortale nota. Pues, ese rato está que me jode. ¿Qué piensas que te pasa, loco? Habla bien. Si te gusta avísame para también cogerte a ti por la noche. ¡Ay, Lucho! ¡Checho! ¡Señor! ¿Lo has aceptado? ¿Te haces el sonámbulo? ¿Ya se hace, primo? ¿Ya, tienes rienos o algo que están diciendo? Anda a coger por la noche a la vieja indestructible, incomprensible, criminal, insaciable pedorra cagona de las Helukitis, Doraemon, Pokémon, Power Rangers, Teletubbies, Iván, Lyman, los alzones galácticos, de la vieja, mi puta tumano. ¡Sin mis horas! ¡Dios mío, no! Una vez más quisimos buscar la solución al problema y una vez más no la hemos encontrado. Si te gustó este capítulo, dale like y suscríbete a nuestro canal para que disfrutes de la gran pollada que vamos a organizar con un show de puñetera exclusivo para ustedes. Así que ya sabes, no tardes en suscribirte. Además te creemos la Casa de las Adivinanzas, donde podrás jugar y adivinar por qué crees tú que sacaron Dragon Ball Z del aire. ¡Puñetera!